En el año 2003, dos años después de mi creación, conseguí que un chimpancé llegara a la luna sin ayuda humana. En el año 2007 conseguí que una tortugase sacara el FP de electricidad, pero hoy me enfrento al mayor. Reto de mi carrera, sin duda el más difícil, ayudar a Jorge Bolaños a sacar este espectáculo adelante y conseguir que ustedes se rían. No será fácil, pero lo intentaré, como les decía mi nombre es RJTPC 2.0, pero a Jorge lleva dos días llamándome Loli. Les juro que no lo aguanto, estoy por pedirme la baza. Vaya, parece que mi sensor interno nota que Jorge no se encuentra por los alrededores. Iniciando videollamada con Jorge. ¿Qué pasó Loli? Te he dicho que no me llamo Loli. Bueno, no te me entiendes. ¿Y dónde estás Jorge? Pues mira, es que como el pentágono se llama, tenéis algo buena, alquil un paracaídas y llego al escenario, lo pillo, llego hasta aquí. Sí, Jorge, lo pillo, pero ¿por dónde vas? Nada, veinte, veinticinco minutos, llego Loli. Jorge, la gente está esperando, por favor. Hola, esto que fina, que espere la gente. ¿Pone musiquita ahí o algo Loli mientras? Que no me llamo Loli. Loli, Loli te pierdo, esto se corta. Los de Bodafonso son los ladrones, a mí no me llaman los datos. Loli. ¿El qué? Loli. Bueno, querido público, siento la espera de verdad. Yo tampoco me imaginaba que el impresentable estilo iba a llegar tarde, que esto lo tengo de verdad. Ustedes perdonen que me sincere de esta manera, pero es que no lo soporto. Yo no le deseo el mal a nadie, pero ojalá, se caiga del paracaídas, se parta las dos piernas y que se le termine en comiendo un grupo de cuervos y nadie vuelve a saber nada del tonto este. Bueno, pues parece que no llega. En fin, sintiéndolo mucho, querido público, tenemos que cancelar el espectáculo. Loli, ya llegué. Mira, con música que haga a la gente mover el culillo. Vale, activando música que haga a la gente mover el culillo. Querido público, recibamos con un fuerte aplauso a Jorge Bolaños. Querido público, recibamos con un fuerte aplauso a Jorge Bolaños. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Ahora no, falso ¿Perdón? ¿Y esa actitud de mierda? O sea que yo vengo hasta el vecindario Con tal ilusión del mundo Es contento, bailando Haciendo este baile Que todo... Caballero, ¿cómo se llama usted? Es mudo ¿Otro? ¿Tú, tú, el de la chaqueta, cómo se llama? Mario, tú hace seis meses me ves haciendo este baile Y tú no sabes si estoy bailando Me estás dando un ictus, Mario Mario, yo he pagado a bailarines profesionales Que me han enseñado a bailar Yo he pagado a Bruno Mars A J.Lo A Leticia Sabatay Para que yo venga aquí a vecindario Con toda la ilusión del mundo Llega al escenario y les pregunte ¿Cómo están? Y la respuesta De la gente de vecindario En las fiestas ¿Eh? Que parece un gato en celo Hombre, por favor ¿Qué pasa? ¿No está el problema? ¿Qué les pasa? ¿Están bien? Bueno, yo creo que esta actitud A lo mejor yo aquí ando de vuelta Voy a hacer una pregunta, ¿vale? Hombre, hay gente aquí Que me conoce De los vídeos de internet Me levanta la mano Me acoño el influencer, ¿eh? A ver, a ver, no, no Déjenla ahí, ¿ahí? Que la... Ni el amarillo Te sigo por la calle y todo ¿Cómo te llama? ¿Carol? ¿Carol? ¿Te gustan mis vídeos? Sé sincera, Carol ¿Por qué ves los vídeos? Por la perra, ¿no? Puta perra Bueno Bueno, claro No vino Pero yo voy a hablar de ella ¿Vale, Carlos? Te puedes ir si quieres, claro Bueno Y al igual que hay gente Que me conoce aquí De los vídeos de internet Vale, el que Estoy hablando de vídeos en internet ¿Qué? De humor Mario, no te vayas a pensar Que son vídeos No, ¿eh? No ¿De qué te ríes? La que está al lado de Mario ¿Por qué te ríes? No puedo ser a tos porno yo Si quiero Perdón ¿Hay niños hoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?